Música 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 Como estaba solo una luz Amorosa por ateres Amaba arena, no hay un bonita Y de mis gotas amara Y creo que es igual Y de mis gotas amara Y de mis gotas amาย Como de mi gente Y de mis canales Y de mis canales Haco era que traje Que una idea de mi Simgalay Oh Obensura Blu-la-la-y Como no a sorumalu Aún mua sacó la tebe Esperen dinan en el simgalay Atá mua en el Obensura Blu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.